¡Sorpresa! No recuerdo que hubiéramos quedado. Entonces no sería una sorpresa. He comprado unos postres muy ricos con cereales. Todavía no he cenado. Muy bien. Pues primero la cena y luego el postre. ¿Se puede saber qué te pasa? No esperaba invitados. Estamos cenando juntos. ¿Tan malo es? Sabes que no me gustan las sorpresas, ¿verdad, Didi? A mí tampoco. Me he enterado hoy de que tienes otro ayudante. Perdona, no sabía que debía informarte de los cambios de personal. Saber se burló de mí. ¿Quién? Tu asistente. ¿Qué te dijo? Nos encontramos en el daño y le pedí ayuda. Deberías haberla visto. Menuda estirada. Me miró enfurecida porque le pedí unas toallas de papel. Me dijo que era el asistente, el asistente de Murat Sáximas. No, mintió. Le dije, ¿y yo la novia de Murat Sáximas? ¿Qué pasa? Me dijo que era una estatua. Tampoco mintió. Quisiste decir que una vez tuvimos una relación, ¿no? Te estoy diciendo que me humilló y parece que te hace gracia. Quiero que la despidas. ¿Cómo dices? Que tienes que despedirla. ¿Por qué ha dicho la verdad? Os vi juntos, ¿vale, Murat? ¿De qué hablas? Te vi en el archivo con ella. Estabas abrazándola. ¿Fue un accidente? Seguro que sí. Pero es muy lista. No hay un lugar mejor para una fantasía romántica que el archivo. ¡Didem! Fue un accidente. Además, no tengo que darte explicaciones. Me has hecho daño. Tú lo has querido. Pero, Murat, dame otra oportunidad. Nadie da oportunidades, Diden. Debes crearlas tú. Pero cabe la posibilidad de que las pierdas. Puedo arreglarlo. Te estás equivocando. No. ¡Gracias!